ok entonces el día de hoy estamos grabando el día de hoy todos vinieron guapos muchachos Zoculo vino así y viene si hay otro baile pues vamos a menear esa mierda como quien dice se quedó pero quien vino más guapo Zoculo, la Vivi, Chino o la Araceli la Araceli la Araceli está más guapa ah o la China dice hola hola ajá hola vení el paso de como vayas el paso del canguro para él aquí estamos a la tabla es chido usted sabe un pindice en el pelo dice mire jamás como has crecido querida pues voten a ver quien le parece mejor con nuevo look escucha te dieron la bolsita no a mi se me olvidó la mía a la gracias yo sí traje mi bolsita yo creo que ya estaban en la mochila yo lo dejé en el otro pantalón creo yo ahora yo la mía la rompí rompí la la gente un cuentazo ok luego tuvo que ir con una lupa dice a pegar pelo por pelo ay ahí está el pelo sí con todo el peor te has puesto guantes porque no pensé que tus manos ya venían porque ahí ya la bruciaste ajá y con la bolsa agarré el tanate porque ya estaba amontonado con la escoba china y que va a hacer el pelo lo voy a alzar no ni que fuera oro me lo voy a guardar bueno aquí dejó claro todo yo también dijo que la china ayer estaba molesta por el pelo ajá entonces yo le dije que le iba a traer el pelo porque ella piensa de que yo le voy a hacer brujería o algo por el sentido que le dijo la mamá entonces que no confiara en nadie entonces yo aquí le traigo su pelo con todo y piojos gracias ahí está todas las patas vienen ahí miren que gran tanate de pelo pues ahí está el pelo ella lo toca con asco y es un mismo pelo miren ese fue mi pelo esa es tu almohada de almohada la llevaba ahí le hace falta un pelo ahí se compartió ¿qué es lo que hace falta ahí? se fueron caminando en la tierra así pues ahí está lo del pelo yo le dije a cumplir eso por si te volvés loca ya no fui yo y puedes saber quién te lo puso loca pero en la cama loca que te deje saber en dónde vaya gracias a ver loca la hija una buena correteada que le den pero corriendo pues no hace que piensa mi mano hasta dónde esas cosas vamos si porque ahí llega la maldad si pero yo no soy brujo vos lomo serías capaz de hacerle daño a alguien no agarra aquí cuate vamos a preguntarle a bolinos que se nos hizo bolinos allá anda por allá anda por allá anda por allá anda pues si vos serías capaz de hacerle daño a alguien así como cuando no daño quiere porque algunos de los personas a la brujería le dicen daño si por eso por eso lomo ya no hay el favor porque mira así es una vez le pasa al mudo el ciego bueno si eso ya me preguntaron que si yo le voy a comer de lobo porque eso le trajo el pelo pura que van a verse por eso pues como le digo yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá me corté esa mamá que me corté mi pelo le dije yo le dije ah hoy si me va a pegar le dije yo por qué y me quité mi pelo mira le dije yo ah y el pelo donde está te lo hubieras traído me dijo no hay que dejar uno así como ella dice no hay que dejar ropa interior dice pero la ropa ni que te la fueras a quitar pero entonces en el sentido de tu mamá hasta saber en qué mundo porque yo pienso de que tu mamá no tiene por qué desconfiar de la gente solo porque en cualquier cosa o cualquier cosita ella tal vez dirá me van a decir algo o sea porque le han pasado cosas o sea porque le han pasado cosas tal vez les han pasado cosas pero la gente a veces te ataca o te hace daño pero por si la molesta no solo la gente va a venir digamos con ejemplo el chino está ahí pero bueno que no y yo vengo solo porque estoy le voy a hacer daño no le voy a hacer daño porque no me ha hecho nada hay gente que solo porque le engrayes mal te mandan a hacer cosas solo yo pienso de que no le hice una mala mirada o algo ya está bien hasta hoy entonces no ahora que nos vamos a ir a quitar el pelo en la barbería aquí hay una bolsa hay que traer nuestro pelo un costal hay que recoger el pelo un costal si pero yo pienso de que yo no fue mi intención va ahora aquí como se llama guarda yo aquí aquí quiten los pelos del brazo entonces si yo antes pues muy antes yo voy con cariñosa voy a tener que ir a buscar un ratito pase don lino adelante don lino si como esta don lino siéntese siéntese don lino una consulta siéntese no es doctor va pero es una pregunta pues yo la consulta la hago si usted como brujulino como usted siempre dice a mi ya me pega el sol de hace rato dice usted entonces lo que queremos decirle a usted antes de que antes que nada será que va a llover hoy vea el cielo vea el diagnóstico va a ver el diagnóstico porque don lino es de aquellos de los de los usted es del diagnóstico yo es de la época de los papalapos 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 ahora bien ya dijo que si va a llover ahora bien don lino fíjese que el lobo tuvo problemas no problemas sino que solo fue como que como que lo están insinuando de que el es brujo que le va a hacer daño a la china entonces usted considera que con pelo de la propia persona se le puede hacer daño mmm si se puede ah si se puede pues no 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 pero don lino no es que él haya querido ella es la que quería que le cortara daño el pelo no 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 pero no fue como mire pues como empezó don lino lo voy a contar yo le corte el pelo ella dijo todavía mi mamá me va a matar dijo si va pero yo le corte el pelo porque lo tenía maltratado y ella dijo también entonces el otro día que fue a la casa el otro día que fue a la casa donde la mamá dice que la mamá le dijo el pelo porque lo dejaste allá dice que le dijo que tus compañeros tal vez no te tragan y te pueden hacer daño con el pelo y yo ni en cuenta ni pasa eso por la mente mía yo se lo quiten por hacerle el favor y mire desconfían de las personas dijo por eso hoy me vino hoy le vine a dejar el pelo y no solo a ella también le cortaron el pelo la aura la verdad es esta de que cualquiera lo puede hacer con buena intención como usted dice va a hacer el pelo o que esta dañado mas regular su cabello pero si alguien lo toma con mal pensamiento pues es y es otra cosa pero si se puede hacer algo si se puede bueno depende la fe de la persona yo solo de cualquiera si uno cree todo se hace pero si uno no cree y si uno no cree no se hace nada y vos no crees lobo ahí viene una vaca si hombre pues si y si uno anda con desconfianza va Don Lin vos lobo y vos crees de eso no y vos le queres hacer daño a la china a mi me cayó un pelo de él ahorita eso es regalarle el dinero a los charlatanes pienso yo porque los que me llaman brujos solo piden tanto de pistos que mira que esto que el otro porque yo me he dado cuenta que unas personas visitan lugares pues y solo pistos le sacan a la gente y pues no rellenarle la boca a otra gente mejor me como el dinero pero bueno aquí para que se termine el problema ya esta el pelo si ya gracias que me lo trajo luego oye llévatelo a tu mamá y se lo enseñas para que no te estés regañando porque por la china no hay ningún problema el problema es que la mamá ya no le vuelvo a quitar el pelo a la china porque ya vio con lo que me arrimaron de la noche o cobrar si o cobrar mira pues si le puedes quitar el pelo pero cobrar y una vez le pones un un cuento que ponen ahí para que no caiga ni un pelo abajo es cierto y una vez lo echas en una bolsa de esas de arroba de cangur o canguro y se va para el basurero sabe que tengo canguro este es el baile del canguro si la diabla muestra a su mamá si si la mamá desconfío que se lo pegue pelo por pelo o por pestañas de pelo a pelo como ya me lo volé pero vos nunca te habías cortado el pelo? o sea yo de travieso solo así le hacía las puntitas ya mostrando el pelo a su mamá o sea pero vos misma tranquila ya ella va a quedar conforme no va a estar molestando igual que yo le digo a ellos para que mi mamá nunca se ha cortado el pelo tiene esta garrafa de la gente bochina pero anda a registrarle el pelo bochina pero cuando te te depilaste todo tu cuerpo que hace esos pelos entonces? te quedan en el lodo dijo ayer los voy a poner de almohada usted ya usted igual está no porque los vamos a ir a buscar yo te hago favor de todos los de aquí los de aquí ve también esos se quedan en el charco donde los hay en el charco está ahí los hay que buscar y crecen dice choculo hay que ir a buscar todos los pelos del charco pelos de gallo con queso ah porque los muertos si no hacen brujería para que se le caiga el gallo va a decir y alguien ahí dentro del lado jajaja pues si ahí estamos ya no hay problema dijo y pues yo con buena intención hice por quitar el pelo a la China pues si ella dice desconfía de mi de que yo le puedo hacer en primer lugar yo no soy ni enemiga de la China dijo si me hablan nos hablamos y nunca hemos peleado solo acá el día que dice que la arruñaba y que la arruñaba y que no sé qué como según ella dice que no mataba moscas solo yo mato moscas ah, ella mata moscas entonces no mata los mosquitos los mosquitos pupuceros dame es que si no tiene que ser mejor que se coma su pisteño y todo eso es que me diablo carabal, mejor comese el dinero y no estarlo regalando pero lo que dice don lino si es cierto que con eso si se puede hacer cosas o sea pero el que tiene el pensamiento ese si, la fe es el que mueve de montañas bajas ajá si, ok así es muy bien huele, que le huele ya vete vos Brian que a mi mamá le gusta que mi hermano le quite el pelo pero ella solo lo barra y lo tira en la basura yo, como me dijo mi mamá y yo le dije a mi mamá le dije no me han tirado el pelo y le dije lo que pasa es que la china y me dijo y por qué no se lo llevaron pues me dijo es que vos te regañó si, ayer que llegué en la tarde me dijo por qué no se lo llevaron si desconfiaron me dijo en primer lugar me dijo son cientos de personas de que le has quitado el pelo me dijo allá donde estudiabas en academia me dijo y aquí me dijo y hasta ahorita que te salió esta cochinada de que te pueden hacer brujería vos decirle que no sos brujo me dijo no, si no soy le dije no se que onda le pasa a la china de que ella la mamá pues la mamá desconfía como dice la china de que la hermana se volvió loca pero la gente no la convirtió loca solo por querer hacerlo no que saber que hacía la hermana también va porque uno no puede juzgar a las personas como son pero ella no la juzgué porque ya está muerta por eso te digo no la estoy juzgando uno no juzga a las personas sin saber las cosas porque como dice el dicho todos tenemos un libro y nadie sabe que está dentro del libro la pasta verdad si es cierto ajá caras vemos y corazones no sabemos ajá ni las intenciones usted ha hecho algo pues china que desconfíe de la gente pero es que no sin ofenderla pues o sea un ejemplo si yo no estoy diciendo es un ejemplo si yo vengo y yo robé algo un carro y yo siento que paro un carro ahí yo tengo miedo porque yo sé en lo que ando metido pero puede venir un carro ahí y se para como 20 o 30 minutos yo no voy a tener miedo porque yo no ando haciendo nada malo esa es la cuestión esa es la parábola para que si si claro ajá porque fíjese que es que uno va a vivir con ese miedo si uno ha hecho algo porque uno tiene la mentalidad y decir yo hice esto y yo tengo que pagarlo no es que por eso que uno ha hecho algo no es que uno ha visto cosas situaciones que en la que ha pasado entonces uno ya ya vive con aquello pues como está mejor adelante estar sabido uno es que si uno ha hecho mal a ley así sin ofenderse chino yo creo que ha sido a centros vos por tu marido o por quien va pero si supongamos que ella tiene desconfianza yo mira yo toda mi familia tengo que dejar mi mamá se quita el pelo deja tu pelo tirado y lo barro y lo quemas y no hay desconfianza ni hay nada es igual que yo yo me da a las 11 o 12 de la noche en la aldea ahí vagando pero por que? porque digamos que yo no debo nada si yo debiera entrando la noche ya me voy a encuevar a mi casa la nena mía ahí le quitaron el pelo si la ves pasaje a pescar iba al río incluso con el medio costal de puro pelo va a tirar a los que cortan pelo si los de la parbería de los pelo de hombre porque no solo el lobo nada más corta pelo hay un montón de gente que cortan pelo y hay personas que dicen que se lo quede al quemar el pelo pero eso es mentira porque también en la casa lo han barrido y se ha quemado porque el pelo se va para la basura y ninguna persona ha llegado loca ahí diciéndome reclamar cosas a mi y como eso lo que hace el lobo o sea pintar y cortar pelos es su trabajo pero ahí estamos ya ahorita solucionado todo y ahí estamos ahí están sus pelos ahí están los papel en frente por parte una barba aquí y y y y y